Buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Leta Bendía, soy miembro del Comité Ejecutivo Provincial. Antes de nada, agradecer a todos la asistencia, a nuestros afiliados, simpatizantes, a las personas afines, a las que no lo son, pues solo por haber venido. Gracias. Primero, quiero aprovechar, dada la reciente composición y la visita de nuestro presidente internacional, presentar a los miembros de Vox del Comité Ejecutivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Lo forma nuestro presidente, Alejandro Gómez. Nuestra vicepresidente, Araceli López, que no... Sí. Sí. Ah, ahí está. No la había visto entrar, perdón. No sea timida tampoco, que se merece un aplauso. Nuestro secretario, Antonio Gimeno. Y los vocales, entre los que nos encontramos, César Diez. José Manuel Muñoz, Chérez. Y un humilde servidor. Ni qué decir tiene que para cualquier consulta, ruego, crítica, lo que quieran hacia de Vox Tenerife, nos tienen a vuestra entera disposición, estamos. Quiero hacer mención especial a aquellos que, aunque no estén en el comité, colaboran de manera estrecha con nosotros, promocionando el partido, tanto a nivel personal como en las redes, como nuestro amigo Francisco Miguel Crespo, que creo que lo ha visto por aquí. Nuestro compañero Isaac, que nos acompaña ahora con el tema audiovisual. Paula, José Luis, que no ha podido venir, se ha disculpado. Marta, bueno, son tantos y tantos. Raquel, son tantos los que nos ayudan que sería imposible enumerarlos. Gracias a todos. A continuación, y ya para no cansarles más y no ponerme yo más nervioso de lo que estoy, pues ya dar paso a nuestro presidente provincial, Alejandro Gómez. Con él les dejo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a todos y agradecer especialmente a todos los que con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo, incluso con sus donaciones, han hecho posible que hoy podamos estar aquí. Agradecer especialmente la presencia de don Eduardo Ranzo, que es portavoz de JUSAPOL en Tenerife, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que sin ninguna fisura, vos apoya en su reclamación de, en definitiva y en última instancia, de dignidad. También agradecer la presencia de Ezio Massa, presidente de la Asociación Custodia Compartida Tenerife y también a mi tierra televisión por la televisión del norte de la isla, por estar aquí no solo cubriendo este evento, sino además por habernos hecho ese vídeo promocional, espectacular el vídeo, debido a la visita de Santiago. Y por supuesto, muchísimas gracias, Santi, por estar hoy aquí en Tenerife. Esperemos que es tu primera vez, esperemos que sea la primera de muchas. Yo simplemente quería contarles, hace brevemente, porque tampoco al que tenemos que escuchar es a Santiago, pero hace tres años y cuatro meses, aproximadamente, no llega a cuatro meses, pues unos poquitos decidimos levantarnos del sillón en el que estábamos sentados cómodamente, viendo, quejándonos, ¿no?, de lo que veíamos en la televisión, en los medios de comunicación. Entonces, decidimos dar un paso adelante, nos involucramos en este proyecto político que es Vox y presentamos el partido político Vox aquí en Santa Cruz de Tenerife. Ese día nos dieron hasta en el carnet de identidad, ¿no?, nos llamaron frikis, que si éramos cuatro gatos, incluso recuerdo una persona que pasó en bicicleta y teníamos un panel que pone Vox y un chico joven de 25 o 30 años que nos miró y con gestos serios nos llamó payasos, ¿no?, sin embargo, hoy estamos aquí, ¿no?, y miren, ¿no?, o sea, no somos ni cuatro gatos, ni frikis, ni mucho menos payasos, ¿no? Es importante esto, saber lo que estamos hoy, ver los que estamos hoy aquí, porque esto le asusta mucho a... a mucha gente le asusta esto, ¿no? O sea, pese a todo el veto mediático, el silencio, el ninguneo por parte de los medios de comunicación, hay algo que es evidente y es que esto ya no hay quien lo pare. O sea, Vox ya no hay quien lo pare. A muchos políticos, además, les asusta, porque somos gente, pues, joven, profesionales, profesionales de nuestro trabajo, no profesionales de la política. Les asusta que seamos autónomos, que seamos pensionistas, que seamos estudiantes, que sabemos lo que es levantarse a las siete de la mañana para ir a trabajar y sacar la familia adelante, que sabemos lo que es pagar una hipoteca o pagar un alquiler. Esos somos los que componemos Vox, ¿no? Gente normal, gente de la calle, aquellos con los que ustedes conversan habitualmente. Y les preocupa porque, claro, poco a poco les vamos quitando votos. Poco a poco las encuestas, pues, nos van dando votos mes tras mes, ¿no? Y yo no les voy a engañar. Esto va a provocar que arrecien las críticas contra nosotros, que empiecen a descalificarnos, que empiecen a ponernos... bueno, que empiecen, no, que continúen o que insistan en ponernos etiquetas, identificándonos con cosas que no somos. Y entonces, en ese momento, ustedes tendrán que recordar esto que está pasando hoy aquí y esto que está pasando en todas las provincias de España. Que no estamos solos y que hay un partido que defiende sus ideales, sus intereses. Yo pienso que ya el tema del voto del miedo, ya votar por miedo eso ya ha acabado, ya no somos cautivos del... O sea, el voto ya no es cautivo del mal menor, porque ahora sí es un partido... Un partido que es Vox, un partido que está lleno de personas, que sabemos lo que es España y que la vamos a defender. Un partido que tenemos claros cuáles son nuestros principios y nuestros valores y que no vamos a claudicar y no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Que somos un partido que vamos a combatir todas las leyes ideológicas que nos están queriendo imponer para decirnos lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que recordar. Leyes como la de memoria histórica, la ley LGTB, las leyes de violencia de género o cualquier otra ley perversa tenga el nombre que tenga, que lo único que pretende es limitar nuestros derechos y libertad individual. Fíjense, llevamos 40 días de gobierno socialista y una de las cosas, bueno, entre otras, han creado o quieren crear la comisión de la verdad. O sea, nos quieren decir qué tenemos que... O sea, qué es cierto y qué no es cierto. Nos quieren decir qué tenemos que recordar y qué no podemos recordar. Quieren cargarse la escuela concertada. Lógicamente es una forma más fácil, si se cargan la escuela concertada, de adoctrinar a nuestros niños. En definitiva, es necesario un partido fuerte y un partido serio como es Vox. Pero también necesitamos... O sea, está muy bien que tengamos un partido que nos represente en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las instituciones públicas nacionales. Pero necesitamos un partido fuerte también en Canarias, en nuestra provincia, en las cuatro islas, en nuestros municipios. Necesitamos recordarle a Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, que tenemos un 20% de paro en Canarias y que no queremos gastar nuestros impuestos, los impuestos de los tinerfeños, en una televisión insular que solo sirve para darse autobombo. Queremos decirle al presidente del Gobierno, a Fernando Clavijo y a sus compinches, el PSOE y el Partido Popular, que no queremos una ley electoral donde se incremente el número de diputados en 10 para pagar y para poner a más personas cobrando de nuestros impuestos, del impuesto de los españoles. Y que no queremos una ley electoral que limite y que garantice los derechos y los sillones de los propios partidos políticos grandes que están asentados en el poder y que no lo quieren soltar de ninguna forma. Por eso es importante también crear un partido fuerte en nuestra provincia, que es lo que nos toca. Yo les voy a ser sinceros. Yo no me dedico a la política, nunca pensé que pudiese estar aquí delante de ustedes. Yo, pues nosotros igual no somos tan guapos como otros, o por lo menos yo no soy tan guapo, mis compañeros sí lo son, ellas mucho más todavía. Pero bueno, no somos tan guapos, pero sabemos lo que queremos, vamos a defender España, vamos a defender a los españoles y no vamos a claudicar nuestros principios. Por eso necesitamos que en dos años tengamos representación en el Congreso y la vamos a tener de mano de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, que le pido un fuerte aplauso para él. Bueno, Alejandro, en primer lugar te quería advertir de que no debes piropear en público a las mujeres, porque eso es un micromachismo que dentro de muy poco va a estar penalizado como otras tantas cosas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Alejandro muy especialmente, que está al frente del equipo en esta isla. Pedir disculpas por no estar aquí todo lo que me gustaría estar, pero es que mira que estáis lejos. Y sois vosotros más conscientes de ello que nosotros. Hace poquito estuvimos en Gran Canaria. No solo estáis lejos, sino que además son muchas las islas, ¿no? Y hace poco recientemente hemos estado también en Mallorca, en Menorca, y hacemos el esfuerzo que podemos y el que debemos hacer para visitar toda la geografía nacional y para visitar toda España y hacer que el discurso de Vox llegue a todos los rincones de nuestra patria. ¿Por qué estabais unos pocos aquí hace tres años y hoy hay tantas personas? Pues por una razón muy importante, porque yo creo que los españoles normales, a los que te referías, los españoles con sentido común, son muy conscientes de que vivimos uno de los momentos más graves de nuestra patria. Y cada día se encarga de recordárnoslo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y esos golpistas que hoy se frotaban las manos, hasta que el juez de arena les ha dado otro susto, y ha dicho que no queremos a Puigdemont, que no venga. En 20 años no prescribe. Cuando venga, vendrá y será juzgado por los delitos que ha cometido, y el delito de rebelión le escribe al de 20 años. Este señor nació en el año 62, con lo cual ya tiene sus 56 años, y pues si no quiere ser juzgado en España, no podrá venir hasta que cumpla 76. Pues que no venga, que se lo queden. Que se lo queden en Alemania, que se lo queden en Bélgica, o que vaya a vivir al país de su mujer. Dicho eso... ¿Por qué estáis aquí? Yo creo que estáis aquí no por Vox, no por Alejandro, no por mí, sino porque sois conscientes de la hora que vive España, y porque habéis detectado en este proyecto político, en las personas que conocéis de Vox, algo que es difícil de ver en el resto de partidos políticos. En el PP se están cosiendo a navajazos durante estos días, y una de las candidatas se presentaba con un lema electoral que era, primero el PP. Para Pedro Sánchez ya sabemos lo que es lo primero, los presos deta a los que quiere acercar, los presos golpistas a los que quiere llevar a Cataluña, toda África, antes que España, porque aquí podemos acoger a todo el mundo, y los españoles son lo último. Y vosotros estáis aquí, porque para Vox España es lo primero y los españoles son lo muy por encima a una distancia sideral de lo que nos importa, el proyecto político de Vox, la sigla de Vox, que en realidad no es importante, es únicamente un instrumento al servicio de nuestra patria. Yo estoy convencido que esa es la razón de que hoy haya tantas personas y de que cualquier sitio de España que visitemos, en la mayor parte de los lugares, tengamos que colgar el cartel de no hay butacas. Ayer salía una encuesta, además de un medio de comunicación que no nos tiene mucha simpatía, de la ultraizquierda, del diario público, que daba a Vox dos escaños y ya una consolidación de 600.000 votantes. Nosotros no hemos creído en las encuestas cuando nos decían que no íbamos a estar y tampoco ahora les hacemos mucho caso. Lo que sí notamos es lo que nos dicen ustedes, lo que nos dicen las salas llenas en toda España y lo que nos dice la afiliación de Vox, que en diez meses se ha multiplicado prácticamente por tres, pasando de los 3.000 afiliados a los 8.000 afiliados y obteniendo un gran apoyo público, sobre todo para afrontar la acusación popular, la acusación del pueblo español contra los golpistas. La razón de que estén aquí es evidentemente que ustedes aman a su patria y que a su patria se atreven a llamarla patria, que es la palabra más preciosa, una de las más preciosas que puede haber en nuestro vocabulario y que los progres quieren proscribir, porque decir patria es de fachas. Pero están aquí también porque Vox, el equipo de Vox, el proyecto de Vox ha demostrado una serie de valores que los españoles aprecian. La perseverancia en las dificultades, es un partido joven pero ya ha afrontado algunos procesos electorales, con resultados poco alagüeños y con mucha gente que nos decía, no os empeñéis, sois unos frikis, España no es como vosotros, sois unos antiguos. Lo que vosotros pensáis no lo piensa a nadie. Y nosotros veíamos lo contrario, que mucha gente pensaba como nosotros y que a la vez nos decían, pero es que no me atrevo a votaros porque claro, si os voto, igual sale otro, el voto útil, lo sabéis todos porque, y lo digo sin ningún ánimo de reprocharlo, al contrario, lo puedo comprender, porque muchos habéis hecho ese análisis, muchos de los que estáis aquí habéis pensado en el voto útil, habéis optado por opciones que finalmente se han convertido en inútiles porque no han aplicado el programa electoral que esperabais y hoy estáis aquí porque estáis cansados del chantaje del voto útil, del chantaje del voto del miedo y queréis votar en conciencia, con alegría y los valores que de verdad os representan. Y elegís la opción de la perseverancia, que es la de Vox, y que es además la opción de la coherencia. Vox es el único partido político que dice lo mismo todas las semanas y que dice lo mismo en toda España, porque algunos van cambiando de parecer, en función de si se han producido sucesos luctuosos, hemos visto a ciudadanos pasar de pedir la derogación de la prisión permanente a pedir su endurecimiento, porque había noticias de terribles asesinatos y violaciones contra chicas, entonces cambian de opinión. Nosotros pedíamos, pedimos y pediremos sin matices, sin eufemismos, la cadena perpetua para delitos tan graves como eso. Si la pediremos sin. Vox además, Vox no calcula cuando va a un sitio, no dice, bueno, ¿qué es lo que quieren oír en Cádiz? ¿Qué es lo que quieren oír en Lérida? Decimos Lérida cuando hablamos en español. ¿Qué es lo que quieren oír en Madrid? Entonces Vox no es un partido que va a Madrid a criticar el Estado de las autonomías y a Lérida a decir que Cataluña tiene que tener un trato especial. Eso lo hacen otros, eso lo hacen casi todos los demás. Vox va a Lérida, a Gerona, a Barcelona, a Tarragona, a Guipúzcoa, a Álava, a Vizcaya y no solo dice viva España, sino que dice que el Estado de las autonomías es la ruina de los españoles y que queremos su supresión. Y solo Vox se atreve a defender el plan hidrológico nacional en Levante, en Murcia y a defender el plan hidrológico nacional también en Aragón. Y solo Vox se atreve a venir aquí y hablarles del plan hidrológico nacional que en principio no es uno de los problemas principales que hay aquí porque no pueden participar del reparto de las cuecas. Pero Vox lanza un mensaje nacional en toda España. Y Vox va a La Rioja y critica el concierto económico que hay en mi tierra, el concierto económico vasco. Pero cuando va a Bilbao también critica el concierto económico vasco. Vox es el único partido que se atreve a decir lo mismo en toda España y es el único partido que está presentando una alternativa política de carácter nacional. Y en tercer lugar, Vox es un partido caracterizado por la claridad y la autenticidad. La de las personas normales, que decía Alejandro, la claridad de las personas que tienen sentido común, de las personas que creen que una nación, que un Estado se gestiona o se ha de gestionar con la misma lógica que se gestiona una casa. Y esa no parece la lógica de los que nos gobiernan, que gastan más de lo que tenemos y que miran por los intereses de unos pocos y no por los intereses del conjunto de los españoles. Vox habla con toda claridad y habla en el lenguaje que entienden los españoles, en el lenguaje de la calle, no en el lenguaje polítiques que decía el sociólogo Amando de Miguel, no en la corrección política que dicta la izquierda y ante la que se ha rendido la derechita cobarde del Partido Popular y la nada que representa a Ciudadanos. Nosotros nos atrevemos... Alguno dirá que estratégicamente no es lo adecuado. Nosotros nos atrevemos a torear todos los toros que nos eche la izquierda y a dar absolutamente todas las batallas ideológicas. Entre otras cosas, porque tenemos argumentos, porque tenemos convicciones y porque no tenemos miedo y esa es otra de las características del proyecto político de Vox. Lo que ocurre, cuando uno habla con esta claridad, lo adelantaba de alguna manera el compañero Alejandro, es que la izquierda está muy bien armada, muy bien preparada, no intelectualmente, muy bien armada de insultos, de sanbenitos y de caricaturas. Si amamos a nuestra patria, somos fachas. Si nos gusta la identidad, las tradiciones, las fiestas populares de España, somos retrógrados. Si creemos que nuestra patria tiene que tener fronteras y que esas fronteras tienen que ser defendidas, somos xenófobos directamente, cuando no racistas, como se atrevió a decir el mentecato del presidente del gobierno. Que si a mí me llama racista, yo le llamo un mentecato y lo que haga falta. Da igual lo que digamos, da igual lo que penséis, porque quieren cambiar la política, quieren cambiar la sociedad y están dispuestos a asustarnos, a estigmatizarnos con todo tipo de sanbenitos. ¿Por qué están dispuestos a hacerlo? Porque ha sido muy útil, porque en cuanto exprimían esos insultos, en cuanto le colgaban el sanbenito a alguien de la derechita cobarde, ¿qué se encontraban? A alguien que se asustaba, a alguien que se callaba y a alguien que hacía lo que finalmente hizo Rajoy, que es continuar la era del zapaterismo. Llegó al poder con un programa y dijo, pero no vamos a dar la batalla a la izquierda porque nos van a llamar fachas. Vamos a dedicarnos a equilibrar las cuentas públicas. Tampoco la convicción tenía que ni eso consiguió hacer, ni equilibrar las cuentas públicas. Tampoco la convicción tenía que no fue capaz de hacer lo que tenía que haber hecho antes de dejarnos en manos de Pedro Sánchez, que es haber presentado la dimisión a tiempo para salvarnos del desastre en el país. Pero por Vox no vale ningún tipo de argumento de esta naturaleza. Nos da igual lo que nos llamen. El otro día salía Echenique a decirnos que los de Vox eran, fijaos, tiene una querella puesta, por cierto, que éramos fascistas violentos que vamos con navaja por la calle. Salía Pablo Iglesias a llamarnos fachas. Torrá y Pedro Sánchez el mismo día a llamarnos racistas. Torrá. Salían una serie de periodistas a decir, Vox es la derecha dura, dura, dura. Otro a decir, el Pepe tiene que mirar hacia la derecha. Bueno, y la derecha no, porque ahí está Vox y eso es lo que no tiene que salir bajo ningún concepto. Uno de esos periodistas lacayos que ven en todas las tertulias. Pues sabéis lo que hace Vox con todo eso? Nos lo ponemos en el pecho como medallas. Porque tenemos convicciones y porque no hemos venido a justificarnos, sino acusarles y a responsabilizarles del desastre, de la división y de la ruina a la que han llevado a España. Sabemos que hablar claro implica asumir los ameritos con los que no nos identificamos, pero implica tener que aceptar que nos los van a lanzar. Sabemos también que implica tener muchos enemigos. Hoy lo hemos visto. Han visto al abogado de Puigdemont hoy mismo pidiéndole al gobierno, bueno, diciéndole que el gobierno puede fácilmente impedir que continúe delante del proceso contra los golpistas. Con un simple folio, una simple orden para la fiscalía. Y dice, bueno, el único problema es Vox, pero con los de Vox habría que hablar a que, bueno, con ellos es difícil hablar porque estos no se van a tener a razones. Supongo, dan por hecho que no vamos a aceptar chantajes ni prebendas. Dice, pero el gobierno tiene posibilidades de desactivar a Vox y el periodista, a pesar de que era un periodista de la radio catalana y, imagino, que tan extremista como el que hablaba. Dice, bueno, pero ¿cómo se va a desactivar a Vox? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues a Vox habría que investigarlo. ¿Pero cómo va a investigar a Vox? ¿Pero por qué? Le preguntaba por qué. Dice, bueno, el gobierno tiene posibilidades de hacer esas cosas. Nos encontramos a la mafia separatista envalontonada, especialmente en el día de hoy, antes de tiempo, pidiéndole a las cloacas del Estado que desarticulen a Vox, que es la acusación popular del pueblo español y el que está defendiendo la dignidad que no se han atrevido a defender los demás partidos ni las instituciones del Estado. Esa es la situación. La ventaja que tenemos y el problema que tienen ellos es que a quienes formamos parte de Vox, todo este tipo de sanbenitos o el tamaño y el número de los enemigos que nos van surgiendo por el camino, pues no nos importa, porque el amor que tenemos por España y el respeto que tenemos por la legalidad, a pesar de que nos llaman fascistas, es muy superior a cualquier tipo de chantaje, a cualquier tipo de prebenda o a cualquier tipo de advertencia, que también las han recibido estos días los servicios jurídicos de Vox, pidiéndonos que aflojáramos la acusación popular. Bueno, nos trasladamos este mensaje, bueno, ¿qué nos estáis queriendo decir? No, que aflojéis. Y ante la indignación, la respuesta fue, bueno, lo decimos por vuestro bien. Esta es la situación y lo denunciamos con esta claridad para que se sepa, porque estamos preparados a que surja cualquier tipo de chantaje, cualquier tipo de montaje o cualquier triquiñuela para apartarnos del proceso y para tratar de destruir el proyecto de Vox y la esperanza de muchos cientos de miles de españoles que están deseando ser llamados a las urnas y no estar secuestrados por 80 diputados que han sido aupados al poder con los golpistas y con los partidos que tenían que haber sido ya ilegalizados. La claridad implica hablar de España como hay que hablar de España. España no es una constitución, como se piensan algunos en ciudadanos. España no es un instrumento para crear los Estados Unidos de Europa y para que España se disuelva, porque España no queremos ni que se divida, tal y como dice nuestro artículo 2 de la Constitución, España es indivisible, ni que se disuelva en el concierto de las naciones, porque España también dice ese artículo es indisoluble. Algunos no lo tienen tan claro. Y hablan del patriotismo constitucional. Bueno, a mí la Constitución me gusta o no me gusta o me disgusta, pero es una ley. Yo no soy patriota de la Constitución, imagino que ustedes tampoco. Serán patriotas de la patria, que es España. España tiene que tener unas normas, una constitución que nos gustarán más o menos. Y ahora mismo a algunos nos gustan poco, pero mientras esas normas existan, hay que cumplirlas. Y especialmente los políticos. Y Vox va a velar por la legalidad como no lo están haciendo ni los servicios jurídicos del Estado ni la abogacía del Estado. Porque del mismo modo que decimos que Vox es solo un instrumento al servicio de España, también pensamos que la Constitución es solo un instrumento al servicio de España, de la libertad de los españoles, de la igualdad de los españoles y de la prosperidad de los españoles. Que eso es exactamente lo que está en tela de juicio en el Estado de las autonomías. Hoy un periodista con buena intención me decía, bueno, vosotros coincidís con Ciudadanos en que planteáis algo menos de autonomías. No, no. Ciudadanos no hace una sola crítica al Estado de las autonomías. Vox es hoy el único partido que plantea una oposición frontal al Estado de las autonomías o que plantea la recuperación de algunas competencias. Hay un 20% de españoles, 21, estamos en máximos históricos, que pide la supresión de las autonomías. Y otro 16% que pide que las autonomías entreguen algunas competencias al Estado. Bien, un 36% de españoles que hoy no tienen ni un solo partido que le represente en el Congreso. Salvo Vox, que todavía no está, pero que estará. Y nosotros no decimos esto porque vemos que hay un hueco. Hay un 36%. Si hubiera un 6, lo diríamos igual, porque creemos que es lo correcto. Y si hubiera un 86, también. Nosotros no hemos venido, como hacen otros, a hacer encuestas, a ver por dónde sopla el viento y, en función de lo que dice la mayoría de la gente, plantear nuestras ideas. Hemos venido a defender lo que creemos que es lo correcto. Y para nosotros lo correcto hoy es impugnar el Estado de las autonomías. No porque no nos guste, no porque nos diga que somos centralistas madrileños o dicen a mí que soy vasco. Sino porque pensamos que las autonomías han atacado aquello que decían y van a defender, que es la pluralidad de España. ¿No había pluralidad en España hasta que llegaron las autonomías? ¿Qué pasa? ¿Que España no era plural? ¿Que no había lenguas regionales? ¿Que no había bailes regionales? ¿Que no había distintas características? Si el Estado de las autonomías precisamente está acabando con esas peculiaridades. Si es que tenemos la reacción de Tabarnia porque los de Tractoria, los de Lérida y Gerona, los separatistas de Tractoria, les quieren convertir en lo mismo que ellos. Como si no hubiera ninguna diferencia. Como ocurrió en Álava cuando el plan Ibarreche, cuando Ibarreche intentó el golpe separatista, en Álava le dijimos si continúas adelante, Álava se sale de la comunidad autónoma vasca. Porque también hay diferencias. Y precisamente son las autonomías las que actúan con un carácter centralista eliminando cualquier tipo de diferencia. En el caso vasco es especialmente significativo. Mientras que Gipuzkoa es vasco parlante de cuna en la mayoría, en Álava solo hay un 2 o 3% de vasco parlantes de cuna. Y sin embargo, la escolarización obligatoria en vasco es igual tanto en Gipuzkoa como en Álava. ¿Quiénes son los que acaban con la pluralidad de España? Los separatistas y las autonomías. Y somos precisamente nosotros los que queremos un Estado unitario para garantizar esa pluralidad, para defenderla, porque todo eso también es patrimonio de todos nosotros. Pero alguno dirá, bueno, la pluralidad no es lo más importante. Yo hablaba de ello porque es lo que sirvió como excusa para atraer las autonomías. Pero es que además están atacando las libertades. Es que allí donde gobiernan los separatistas o solo los localistas, podemos pensar en Núñez Feijó, se toman decisiones que limitan las libertades de las personas. En materia lingüística, en materia de educación moral y sexual, en materia de memoria histórica, tenemos a las comunidades autónomas del PSOE y del PP legislando para amordazar a los padres, a las familias y a los profesores y que no se pueda hablar de determinadas cosas. Si las autonomías sirven para eso, pues tampoco nos valen. Y si encima resulta que somos desiguales, que lo primero que tendríamos que ser es iguales ante la ley y tener igualdad de oportunidades, evidentemente de resultados no es posible, pues para qué nos sirven las autonomías. Si resulta que unos tienen que soportar unas colas hospitalarias y otros no, resulta que unos disponen de unas vacunas, de un catálogo de vacunas que otros no tienen y resulta que esto afecta a cualquier tipo de competencia y que depende de quién chantajee más, que es el que obtiene más presupuestos, como hemos visto con el traidor Partido Nacionalista Vasco, que encima ha chantajeado y al día siguiente ha reaccionado, pues para qué nos sirven las autonomías, para que los españoles no seamos libres, para que seamos desiguales, para que no respeten nuestra propia identidad local y nuestra identidad internacional, que es atacada en algunas regiones y encima sirve para arruinarnos, para que tengamos un 100% de deuda pública respecto al PIB. Y sirven para que el empleo público haya aumentado en España un 400% durante toda la democracia, mientras que la población española solo ha aumentado un 30%. Si nos arruinan, nos dividen, nos arrebatan la libertad y nos roban parte de nuestra identidad, ¿para qué sirven las autonomías? Nosotros pensamos que para muy poco. Por eso planteamos un Estado unitario con un único parlamento y no 17 parlamentos para colocar a miles de políticos y 17 gobiernos y que tenga también un único gobierno y un único tribunal supremo que sea la última instancia en todos los órdenes y no 17 tribunales superiores de justicia donde los políticos locales también pueden meter las manos. Bastante mal lo tenemos con que los políticos nacionales meten sus sucias manos en el Consejo General del Poder Judicial y han manifestado ayer mismo su voluntad de seguir haciéndolo porque la Ministra de Justicia ha dicho que no va a cambiar el modo de elección del gobierno de los jueces. Todos atados y bien atados como hasta ahora. Cuando hablamos de fronteras también somos los únicos que hablamos con claridad. Ciudadanos no habla de fronteras porque es un partido víctima de las palabras tabú y de las palabras de la corrección política. Es como Macron en Francia y como todos estos partidos que juegan a estar en el medio y a contentar a todo el mundo. El otro día, lo contaba también en alguna otra intervención, me vino mi hija muy contenta del colegio porque había aprendido las palabras tabú. Las que no se podían decir. Y bueno, ¿cuáles son? No se puede decir ciego, papá. Hay que decir invidente. No se puede decir cárcel. Hay que decir centro penitenciario. La pobre se llegó con unas cuantas y luego le dije, mira, mañana vas donde el profesor y le dices que tu padre te ha autorizado a decir con todo el respeto a todo el mundo todas las palabras que te dicen que son tabú y que no hay que decir. Sin ofender a nadie. Pero tienes que decirla. Ya empiezan en colegios insospechados donde no te puedes imaginar que hagan eso. Le explican las cosas que no se deben decir y las que se deben decir. Pues con las fronteras pasa eso. Hasta tal punto ocurre, ya sabéis lo que opina la izquierda de las fronteras. El mundo es de todos, la tierra es del viento, como pensaba Zapatero. Ahí no merece la pena teorizar mucho, pero luego entro. Pero es que la derechita cobarde de Mariano Rajoy dice que no está a favor de las fronteras. Bueno, supongo que ahora ver quién gana allí y veremos en función de quién gane si están a favor o en contra. No le he escuchado nada a Pablo Casado, pero a Soraya de Santa María sí se lo he escuchado también el otro día. Decir que ella no es partidaria de las fronteras, que es partidaria de la aldea global. Gigantesca orterada que no le da la cédula de ciudadanía para circular libremente en Pakistán, porque no hay tal aldea global. Pero Mariano Rajoy poco antes había dicho no me gustan, no soy partidario de las fronteras. Delante de María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa. Y lo dice el presidente del gobierno, delante de quien tiene que defenderlas. Y por cierto, siendo registrador de la propiedad, que también tendría que saber algo de límites, fronteras y lindes. ¿Por qué? De verdad, de verdad no les gustan las fronteras. ¿De verdad piensan que las fronteras no son necesarias? No lo creo. Están asustados. Son temerosos. No quieren que les estigmaticen. Y por lo tanto, no sirven. No valen para defendernos. No valen para defender nuestros intereses. Nosotros defendemos las fronteras de España como defendemos las paredes de nuestra casa. Y las abrimos con sentido común. Si alguien llama a la puerta, si alguien asalta nuestra puerta, pues defenderemos nuestra casa. Si alguien entra por la ventana, pues lo tiraremos por la ventana, si podemos, antes de que entre en nuestra casa, a hacernos daño probablemente o a robarnos lo que es nuestro. Las fronteras de un país se defienden. Y evidentemente no se defienden dialogando. Se defienden con las fuerzas armadas, se defienden con los cuerpos policiales y se defienden ejerciendo la fuerza legal y legítima que autoriza a estas personas a defender nuestro territorio. Con sentido común. Si alguien llama a nuestra puerta, preguntamos quién es, de dónde viene, qué quiere. Y mentalmente discriminamos y decidimos si lo que quiere se lo podemos dar, si le abrimos la puerta e incluso si le contestamos. Porque a veces no abres la puerta. Y resulta que tenemos que abrir las fronteras de nuestro país indiscriminadamente. Resulta que nuestra patria, que es nuestra casa grande, no la podemos defender. Resulta que nos tenemos que creer que somos culpables de lo que le pasa a otras personas en el resto del mundo. Resulta que tenemos que aceptar que somos insolidarios, depravados y malvados por entender la caridad bien entendida y decir que empieza por uno mismo y por los próximos. Resulta que es ilógico y ajeno al sentido común defender primero y ayudar a tus hijos y después si puedes ayudar a otras personas. Lo que tiene lógica es ayudar a esas personas que tienen muchas dificultades en origen. Y lo que es ilógico y enfrentado al sentido común es lanzar el mensaje que ha lanzado el insensato de Pedro Sánchez de que toda África cabe en España o que toda África cabe en Europa. ¿Por qué no cabe? Porque eso es un problema para nuestra identidad, para nuestras libertades y para nuestra prosperidad. Es así. ¿Esto es insolidario? No. Esto es lógico. ¿Es discriminatorio decir quién entra en nuestro país y quién no entra? Tan discriminatorio como abrir la puerta de una casa. No hay que tener miedo a las palabras. Cuando nosotros decimos estas cosas, quien nos entrevista, quien nos pregunta normalmente se escandaliza. Pero quien nos está escuchando en su casa lo entiende perfectamente. Salvo el progre, alejado del sentido común, que tiene los pies encima de la mesa del salón y que cuando ve el acuario os dice que entren todos. Que entren, porque tenemos que ser solidarios. Pero el progre tiene un vecino en el quinto, un anciano al que no va a ver su familia porque está solo, que no puede bajar a hacer la compra y come de latas toda la semana. Al progre, lo último es el español. Y lo primero, el de fuera. ¿Por qué solidaridad de boquilla? Solidaridad de boquilla y solidarios de pacotilla. Nosotros creemos, creemos no, estamos seguros de que la inmigración hay que regularla. Igual que los españoles hemos emigrado con orden y concierto, queremos inmigración que venga con orden y concierto y no estamos obligados a aceptarla de otra manera. Y la inmigración se regula en función de dos criterios. En función de las necesidades de la economía nacional y con el nivel de paro que hay en España, especialmente en esta tierra, no parece que necesitemos más inmigración en estos momentos. No vienen a pagarnos las pensiones porque normalmente no viene gente cualificada. Vienen a recibir las ayudas sociales que no reciben los españoles y no les podemos culpar a ellos. Podemos culpar a nuestros políticos que han creado un sistema que beneficia más al de fuera que al de dentro. Si es normal que esas personas, cuando se les dice cómo se reparten las ayudas sociales en España, vengan, no tenemos derecho a reprocharles nada. Tenemos que reprochárselo a quienes nos han gobernado y a quienes no han permitido que se pregunte por eso. Cuando Vox llegue a las instituciones, sabremos, porque estaremos en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el Estado, sabremos exactamente porque lo preguntaremos cuál es el alcance de las ayudas sociales y el coste que eso tiene para los españoles. Y se regulan también en función de otro criterio, no solo de las necesidades de la economía nacional, porque la economía puede estar bien, pero eso no significa que tengamos que abrir la puerta a todo el mundo, incluso necesitando gente, en función de la capacidad de adaptación de los emigrantes. Y no es lo mismo aceptar a un inmigrante procedente de un país hermano hispanoamericano que a un inmigrante procedente de un país islámico y que además sea un musulmán radical. No es lo mismo. Y esto significa... Esto significa ser xenófobos, rechazar otras culturas. No. Significa que nos gusta la nuestra. Si no es por odio a los de fuera, es por amor a los de dentro. Es porque nos gusta mantener nuestra identidad, las características de nuestra sociedad. Si podemos ayudar a alguien, lo podremos hacer y lo haremos a gusto. Pero queremos vivir con los que están dispuestos a vivir entre nosotros, respetando cómo somos. Y no queremos que en España, que aún no ha llegado a los niveles de Europa, haya barrios como los que hay en algunas zonas de Europa. No lo queremos. Y lo que pasa es que de esto no se puede hablar. Porque también hay otra etiqueta de la que no he hablado. Islamófobo. Claro, del cristianismo se puede decir lo que sea. Y lo vemos aquí todos los días. Pero del islam no se puede decir nada. Oye, ¿acaso no podemos decir? No nos gusta el modo. En general, no nos gusta la cosmovisión islámica del mundo. ¿Cómo ven las cosas? O no podemos decir que no nos gusta cómo piensan los comunistas. O no podemos decir que no nos gusta cómo piensan los separatistas. ¿Podemos decirlo o no? Pero, por supuesto. ¿Y eso significa que pensemos que no puede haber un musulmán, un comunista o un separatista que sea buena persona? Sí. Puede estar absolutamente equivocado, pero puede ser buena persona. Pero resulta que este es otro de los puntos donde no quieren que hablemos. Y por eso, inmediatamente, en cuanto uno dice que la inmigración hay que regularla en función de ese criterio, se encuentra con el sanbenito de islamófobo. En este caso, tampoco nos asusta lo más mínimo. Estamos en Vox también ante el único partido que se atreve a hacer una oposición drástica al actual sistema fiscal. Ya habéis visto lo que ha hecho Pedro Sánchez. Como tiene que pagar a los del Aquarius, como tiene que pagar a los separatistas vascos, a los separatistas catalanes. Y como le empiezan a pedir lo que no hay, pues más impuestos para que los paguen todos los españoles. Y nos dicen que tienen derecho a decidir. Y los españoles no tenemos derecho a decidir si queremos autonomías o pensiones, si queremos autonomías o becas para los estudiantes, si queremos 17 parlamentos o queremos ayudas a las personas dependientes. Eso es lo que tenemos que decidir. Y habrá un día en el que no puedan arrebatarnos esa decisión. Y en el que habrá un referéndum para someter a juicio precisamente todo eso. Y para que podamos decir en qué queremos que se gasten los fondos que pagamos con nuestros impuestos, impuestos elevadísimos. Y por eso Vox se atreve a decir que hay que reducir los gastos estructurales del Estado de esos 17 parlamentos y que a la vez hay que rebajar todos los impuestos, muy especialmente los impuestos injustísimos de sucesiones y patrimonio que afectan, con eso se hay que acabar directamente con ellos, que afectan a las personas más humildes. Estamos en Vox ante el único partido que se opone a la legislación ideológica de Zapatero en todos los órdenes y que defiende el derecho a la vida desde su concepción hasta su extinción natural. Estamos en Vox ante el único partido que de verdad respeta la libertad de los padres para educar a sus hijos en materia moral, en materia sexual. Estamos ante el único partido que quiere permitir a los españoles ser libres para hablar de historia. Decía Alejandro, es que es escandaloso, que el gobierno plantea en la reforma de la ley de memoria histórica una comisión de la verdad, una comisión de la verdad en manos de los políticos, de los políticos progresos. ¿Cómo se han atrevido? ¿Cómo se han atrevido después de George Orwell, del ministerio de la verdad? De lo que ya la gente ha leído sobre todo esto. Quieren hacer lo mismo que planteaba Orwell en el libro de 1984. Un ministerio de la verdad. En principio para hablar del pasado, pero será para hablar del futuro también, para decir con quién nos podemos meter, con quién no nos podemos meter, a qué colectivo se puede ofender, a qué colectivo no se puede ofender, porque algunos van a permitir que sean ofendidos. A nosotros se nos va a poder ofender, a otros no se les va a poder ofender. Sobre otros hay que callarse. Pero sobre el pasado lo mismo. Ahora nos van a decir. Y han elegido la guerra civil de hace casi 100 años, pero han realizado con esta guerra. En cuanto alcancen esto, porque se han encontrado a un Partido Popular rendido y a un ciudadano callado como un muerto, en cuanto aborden este asunto y consigan ganar, pues nos dirán lo que tenemos que pensar también de la francesada y luego nos dirán que no podemos defender la gran obra de la hispanidad, que no podemos defender la reconquista de España y la expulsión de los moros, es decir, la reconquista de nuestro propio territorio. O sea, quieren arrebatarnos la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de cátedra de los historiadores. Es toda una excusa. Lo de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es una excusa. Van a por Franco. Van a por la cruz, que les molesta igualmente la cruz más grande del mundo. Van a por la monarquía. No porque les moleste la monarquía, porque les molesta España en gran medida. Porque piensan que España, toda la izquierda lo está pensando en este momento, la izquierda gobernante, no digo todos los españoles de izquierda. Piensan que España es una cárcel de naciones. España no es una nación, que es una nación fallida. Una nación con una identidad equivocada. Se ha entregado toda la leyenda negra sobre nuestro pasado. Por lo tanto, van a por Franco, van a por la cruz, van a por el rey y van a por España. Y nosotros, que nos damos cuenta, nos oponemos a la ley de memoria histórica y somos el único partido que pide su derogación. Lo que diga ahora el PP o cualquiera de sus candidatos da igual. Han estado allí ocho años y la han mantenido. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en cuanto ha llegado? ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en cuanto ha llegado? ¿Cuántas semanas ha esperado anunciar una nueva vuelta de tuerca? ¿Qué se pensaban? ¿Que conservando la ley de memoria histórica, cuando volvieran no iban a hacer nada más? ¿Que se iba a quedar como estaba? No, no. Cuando ven que te asustas y que estás en la esquina del cuadrilátero, si pueden, te tiran fuera. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos. En Vox no hay una doctrina, ahora que estamos hablando de memoria histórica, sobre qué ha pasado en el año 36, en el 31. En Vox habrá personas, bueno, habrá, no, hay personas que han tenido sus abuelos en un bando, que los han tenido en otro. En Vox lo que hay una doctrina es sobre la libertad, que todos podamos hablar. De hecho, yo tengo mi propia idea y tengo derecho a expresarla. Mañana mismo la voy a expresar en un homenaje a don José Calvo Sotero, asesinado precisamente el 13 de julio del año 36. O sea, yo no quiero hablar del pasado en la política del presente, pero no nos vamos a asustar. O sea, yo quiero tener el derecho de decir, y que los estudiadores tengan el derecho de decir, una cosa y la contraria. Y yo, en concreto, quiero que tengan el derecho de decir que el Partido Socialista, con estas mismas siglas, porque ellos acusan mucho a la derecha, con estas mismas siglas, dio un golpe de Estado a la República en el año 34, ocasionando 2.000 muertos, y asesinó al líder de la oposición en el año 36, provocando la guerra civil. No hace falta pensar esto para estar en Vox, pero para estar en Vox sí hace falta creer en la libertad para poder decir esto y lo contrario, y para reconocernos los unos a los otros el derecho a ver nuestra historia como nos dé la gana, como la entendamos y como nos lo han enseñado nuestros padres. Esa es la clave. Y todo eso es lo que nos quieren arrebatar. El ataque a la unidad nacional, el ataque a las libertades, el ataque a la igualdad de los españoles, está poniendo en jaque precisamente lo que es una nación. Y yo creo que ante eso tenemos que ser extraordinariamente conscientes del peligro que está corriendo España. Yo estoy muy contento de verles a todos ustedes, porque hay tantas personas, y quería transmitirles el optimismo que les he transmitido en el inicio, pero sobre todo porque muchos dirán, bueno, a Vox solo le vemos porque me lo ha mencionado un vecino, porque me ha llegado una cosa al WhatsApp, porque lo he visto en el Facebook, pero en la tele no aparecéis, lo que tenéis que hacer es aparecer en la televisión. Abandonad toda esperanza. Vox no va a aparecer en la televisión, salvo en algunos medios, radios, televisiones pequeñas, digitales, no va a aparecer en la televisión de los que manejan el cotarro. No van a permitirlo. No van a permitirlo hasta que sea inevitable. Pero nos da igual. Si están ustedes aquí sin que hayamos aparecido en la televisión, será por algo. Es decir, la fuerza que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos como emisores del mensaje de Vox es extraordinaria. Yo todos los días pongo algo en las redes sociales, todo lo que puedo, y llega mucha gente. Hace un rato he puesto una cosa sobre las amenazas del mafioso del abogado de Puigdemont, he puesto un tuit y luego lo he mirado de un rato y lo habían visto 134.000 personas. Solo con mi mensaje. Ese mismo mensaje lo han puesto muchos otros compañeros. Y lo ha puesto también Vox, la cuenta del partido. Es decir, sin aparecer en las televisiones, sabemos que hoy habrá un millón, dos millones de personas, y mañana probablemente más, que saben que el abogado de Puigdemont está pidiéndole a Pedro Sánchez que desarticule a Vox, que se invente alguna historia sobre Vox, que acabe con Vox y que nos echen del juicio. Lo saben. Ustedes tienen sus redes sociales. Yo imagino que todos o casi todos. Bueno, una la tienen todos, mayores y pequeños, que es el WhatsApp. Prácticamente todos los que están aquí tienen WhatsApp. Y supongo que muchas cosas os habrán llegado por esa vía. Tenéis hijos, tenéis padres, tenéis compañeros de trabajo, compañeros de estudios, tenéis vecinos, tenéis amigos, tenéis amigas. Si de verdad estáis de acuerdo con lo que estamos diciendo, no con todo, porque eso es imposible. Eso es imposible. Lo digo porque siempre hay alguien en este tipo de encuentros que luego me dice, yo estoy de acuerdo en todo, menos, pero... Yo estoy al 90%, pero, y el pero lo hace grandísimo. Digo, bueno, el pero, es el pero, si está al 90%, venga aquí y es el presidente, porque está más de acuerdo que yo. Lo digo de verdad. No se puede aspirar a compartir todo con ningún partido político. Con Vox, la garantía que tenéis es que no os vamos a engañar, que lo vamos a decir todo. Sabemos que hay gentes que vienen aquí y dicen, mira, me gusta todo lo que dice Vox de las autonomías, pero no me gusta que entre en la crítica del aborto. Pues sabemos que eso no es tan mayoritario, pero lo vamos a seguir defendiendo. No vamos a engañaros. O no me gusta que... O otras muchas cosas. Habrá gente que le gusten más los toros, gente que le gusten menos. Nosotros creemos que el que quiera ir, como al teatro, tiene que tener libertad de ir y el que no, que no vaya. Y sé que hay mucha gente a la que esto no le va a gustar, ni aquí. Pero no vamos a engañaros. Y no vamos a engañaros si decimos que vamos a hablar de memoria histórica. Es decir, va a haber índices de coincidencia, como en todo. Ni para casarse se puede coincidir en todo. Con lo cual, no pretendan apoyar a un partido político compartiéndolo todo, porque entonces cada uno tendremos el nuestro. Un pequeño partido político que no votarán nuestros amigos y ni eso. Y pongo un ejemplo, porque igual piensa, bueno, ha dicho él que no está de acuerdo con todo lo de Vox. Pues mira, yo todavía no he conseguido que Vox diga que hay que recuperar algún tipo de servicio militar obligatorio o social sustitutorio. O al revés. Pero es una opinión. No es una opinión de Vox. Es una opinión de Santiago Abascal. Y no lo he conseguido. No sé si algún día lo conseguiréis. Soy el presidente. Pero con esto les trato de transmitir lo importante de que nos fijemos solo en lo esencial. En lo importante y que dejemos las pequeñas cosas que nos puedan separar o que no aspiremos a compartir todo el mensaje. La única garantía que tienen por nuestra parte es que diremos la verdad, que seremos coherentes diciendo siempre lo mismo. Y en toda España que perseveraremos y que no nos vamos a rendir a pesar de que nos chantajeen o nos hagan montajes precisamente porque amamos a España y porque amamos nuestra libertad. Muchísimas gracias. Porque a continuación vamos a acabar los actos de Vox demostrando que para nosotros España es lo primero escuchando el himno nacional. Gracias.